Solo por tu beso, ay niño, solo por tu beso Yo daría de mí, ay eso, 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 eso Solo por tu beso, ay niño, solo por tu beso Yo daría de mí, ay eso, 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 eso Mira que mala es la vida, que no la entiendo, que no la entiendo Con muchos ojos que miro, no los entiendo, no los entiendo Y ya me lleva mi vida, como la llevo, como la llevo, como la llevo Yo me enamoré de ti, yo sé que no me querías Y tú te marchas con otro, ya cambias tu vida Y a mí tú me has vuelto loca para los reyes de la vida Solo por tu beso, ay niño, solo por tu beso Yo daría de mí, ay eso, 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 eso Solo por tu pecho, niño, solo por tu pecho ¿Qué darías de mí? Ay, eso, 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 eso Qué bonito estaba el sol Cuando la luna sale Y se juntaban los dos Y hablan de lo que saben Y hablan de lo que saben Qué mala la soledad, aunque me desesperan Yo estoy harta de espera Para que me digan que me quieran Si no me voy a morir Si yo no vivo en tu vera No vivo en tu vera No vivo en tu vera Solo por tu pecho, niño, solo por tu pecho ¿Qué darías de mí? Ay, eso, 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 eso Solo por tu pecho, niño, solo por tu pecho ¿Qué darías de mí? Ay, eso, 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 eso Te he echado por los hombros Chaquequita flamenca Chaquequita flamenca Yo te miraba y te lo saw Lo tienes lleno de estrellas Lo tienes lleno de estrellas Lo tienes lleno de estrellas Solo por tu pecho, niño, solo por tu pecho ¿Qué darías de mí? Ay, eso, 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 eso Solo por tu pecho, niño, solo por tu pecho ¿Qué darías de mí? Ay, eso, 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 eso Solo por tu pecho, niño, solo por tu pecho ¿Qué darías de mí? Ay, eso, 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 eso ¿Qué darías de mí? Gracias.